Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y tú soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero desvírate cuando te has besito Deja que te diga que seas malo y yo Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desvírate a ti pisas despacito Firmó las paredes de tu laberinto Y estar de tu carpeta del mar escrito Quiero bailarte, pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tu sonrera es favorito Déjame sobrepasar las horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y el COVID está pelido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensando Y después tiempo intentándolo, mamí estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que estoy en vivo y estoy buscando de mi bam bam Atrévate mi boca para ver como te saben Quiero, quiero, quiero ver que en tu amor te te acaban Yo no tengo prisa y yo me quiero adorar ya Empezamos lento, después salar Pasito en pasito, poco es poco esito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando me hueso, cuando estoy defeso Me quedo en maldita con delicadeza Pasito en pasito, poco es poco esito Me vamos pegando poquito a poquito Ya te estoy huyendo, cuando me hueso Pero como todo aquí tengo la pieza Oh yeah Despacito Quiero desvírate cuando te has besito Deja que te diga que te haces solo huido Para que te encuentres si estás conmigo Despacito Quiero desvírate cuando te haces despacito Ciermo las paredes de tu laberinto Y estar de tu cuerpo en todo el mal escrito Oh yeah Quiero bailar, pero quiero ser tu ritmo Yo le enseñes a mi boca Tus hogares favoritos Déjame siempre pasar a zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y como te está pelito Despacito Vamos en la luna plena en Puerto Rico Hasta que lanzan las gritas en el bendito Para que mi sello se quede contigo Ciermo las paredes de tu laberinto F*** this game I'm taking a break I... I'm... I'm not even... I'm kinda happy Just I... I feel so miserable right now I'm going to take a couple day break Fuck